Ahora vamos a ver Díame, babalai, ar-ar-qasam Díame, babalai, ar-ar-qasam Ay, ay Agrolau Díame, babalai, ar-ar-qasam Díame, babalai, ar-ar-qasam Díame, babalai, ar-ar-qasam Díame, babalai, ar-ar-qasam Díame, babalai, ar-qasam Dios mío La vida es la vida No agdiyaka wkwlecabillu Léo sa watee ritwaladnidawum Bia kassudama,wkhae nidamaum Y a casa da mamá, un chayn y da mamá ¡Suscríbete! 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 Buenas noches.